¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos en este circuito de Constitución, donde pues ustedes están viendo que llega personal de la Fiscalía General del Estado a este lugar luego de que pues presuntamente se encuentre un vehículo con reporte de robo o que haya sido víctima de la delincuencia, no lo sabemos todavía con exactitud, pero pues elementos de la Policía Estatal Preventiva se encuentran al interior del lugar, al igual que personal de la Fiscalía General del Estado, pues quienes vienen a realizar la investigación correspondiente y pues ya elementos de la Policía Estatal Preventiva se encuentran aquí en el lugar, al interior de este pues motel, donde pues como habían comentado que es un vehículo con reporte de robo, pero pues al parecer es un vehículo que fue víctima de la delincuencia, aún no se sabe. Esperemos que la autoridad competente dé conocimiento de lo sucedido, pero mientras tanto la Fiscalía General del Estado ya llega hasta el lugar para realizar la investigación correspondiente. Pues que pasen ustedes una excelente tarde, nosotros les seguiremos informando de todo lo que acontezca aquí en nuestro estado. Que pasen muy buenas tardes.